Este lunes la locomotora La Emperatriz se despidió de los saltillenses alrededor de las 9 de la mañana, aunque su viaje por la ciudad estaba previsto para las 2 de la tarde, adelantó su recorrido presuntamente debido a los incidentes que se habían presentado en diferentes estados del país. En esta ocasión, solo pocos saltillenses alcanzaron a despedirse de ella en su regreso a Calgary, en Canadá, sin embargo, se logró capturar su sigiloso paso por Saltillo. Internautas en redes sociales mostraron su nostalgia por la locomotora debido a que en su primer paso por la ciudad no lograron tomarse una foto del recuerdo, sin embargo, quedará captado en redes sociales para su memoria, informó para Enlace 13, Marifer Reina.